Vale chicos, estamos en God's Duty Mobile y hoy os voy a dejar una clasecita para la Asphalt Otra arma que revienta, que da gustito Y es que la Asphalt, si se puede categorizar en algún rango, ese es el rango medio-corto Que revienta Ya quizás a partir del medio ya empieza esto a irse un poquito Pero bueno, a corto alcance revienta Chicos, hago directos diarios en mi página de Facebook Gaming Tenéis el link en la descripción, en un comentario fijado Por favor, id para allá, que me queda muy poquito para los 10.000 suscriptores Pasad por allí y apoyad el directito crack Un linkazo se agradece Hoy os voy a dejar, como siempre, dos partiditas jugando con esta clase Y con esta skin, por cierto, que está muy guapa Esta skin es del pase de batalla, ¿no? O sea, déjamelo en los comentarios Pero no sé, yo la tenía por aquí y ahora mismo no sé ni dónde es Básicamente, mira, o que Asphalt iba a coger Y digo, pues evidentemente, está que está todo guapa Tenemos 42 en cabeza, chicos 30 en cuerpo Y 28 en piernas, ¿vale? En extremidades 10 metritos, esto es totalmente letal ¿Vale? No se va tanto Pero si ya le damos a 20 metritos, chicos La cosa empieza a cambiar un poquito Y es que ahí estamos viendo Cómo tiene un retroceso horizontal Bastante pronunciadito Por eso os digo que la clase Para 5 metros, 10 metros, viene perfecta Pero de entre metros, la verdad Que la cosa empieza ya a flojear, ¿vale? 37 en cabeza, no está mal 25 en cuerpo Así que esto se queda de la siguiente manera, chicos 1, 2, 3, 4 Así que la cosa quedaría en 4 balitas para matar a un enemigo a corta distancia Cosa que veo muy bien Ya a 20 metros ya empieza la cosa de caer Y no me interesaría tanto este arma Por lo más que nada, por lo que se va Pero aún así se puede, o sea, si tú haces ahí Pues evidentemente te lo vas a cargar Pero sí que es verdad que es un arma que a medio alcance se va mucho Chicos, en el cañón le vamos a meter evidentemente el más largo, ¿vale? Más 20% de alcance de daño Y velocidad de las balas, otro 20 Porque es que si no, ya te digo yo Que es que no tira tanto Y le metemos láser táctico para el tiempo de apuntado Y la dispersión de la bala Que ya os digo que en este arma sí que va a hacer función de la suya Para mí la mejor empuñadura es la empuñadura vertical de piraña Porque además de quitarle dispersión de la bala También te da estremecimiento por impacto Así que la empuñadura de piraña se la dejamos en este caso Y ahora le metemos un cargador ampliado grande B Que esto le añade nada más y nada menos que 10 balitas Que, oye, se agradecen Cargador ampliado de 10 El cargador ampliado de 10 para el modo multijugador Viene muy bien también Porque tienes que hacer un PvP En el que te vienen a lo mejor dos personas Y loco, pues se agradecen 10 balitas más Chicos, yo le he metido adhesivo de empuñadura granulado ¿Por qué? Porque este arma a mediano alcance Empieza a irse un poquito horizontalmente Y la verdad es que el granulado para el tema de la dispersión Para agrupar las balas en un mismo circulito En un circulito pequeño Pues viene bastante bien Y la verdad es que el granulado para mí primordial Así que chicos, voy a dejar dos partiditas jugando con esta clase Espero que os guste Dejad un like y suscribiros Y ahora sí, os dejo las partiditas Y dentro vídeo ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas a saltarín? Saltarín A ver, que yo estoy haciendo la cubretación Estamos haciendo cubretación ¿Por dónde nos van a salir ahora? ¿Por detrás? Tengo muero Tengo muero Vamos, Chau ¿Tengo mi Vamos Esto lo malo es que no tenemos tantas balas como para estar aquí haciendo la defensación Vale, vámonos Vamos Ay, tengo miedo Objetivo casi completo, mantenlo No No Vamos 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 Este es el que me mató, ah que bien, que van por terceros los crooks, que los crooks quieren ir por... Yo no sé cómo mató a ese tío de tan lejos, alguien me ayuda en B Vale ¡Grandes! ¡Grandes! Grandiosos Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta como funciona Esto no es muy conveniente, clicamos Vale Mato uno y me vengo, me vengo Asómate, a la ventana Voy a limpiar aquí Mato de limpiar de todo Se viene Ay no Yo lo siento Hostia, que nos mató una mierda Ah no, que tú eres de los míos Ah no, cállate, que vienes por ahí Voy, me voy contigo, me voy contigo Vale, perfecto Cuidado ¿Dónde? ¿Y por qué? Qué cojones Vale No sé No sé ni cómo lo maté, pero hoy se mató Y si pones la matación No Ayúdame, 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 ayúdame Me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan Me ayudan, me ayudan, me ayudan Me ayudan Vale, perfecto chicos, increíble equipo Ese va calentito Ese va calentito Para casa Para casa Calentito para casa Targets inside Losing bravo Orminal laser Calentito para casa Friendly shock RC is coming Calentito para casa Calentito para casa Calentito para casa Calentito para casa Calentito para casa